Dentro de lo malo hay destellos de esperanza en algunos sitios. Por ejemplo, esta semana hemos podido ver como a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo se le cantaba a las 40 de una manera, pues yo creo, muy satisfactoria para muchos españoles. Escuchen a Jorge Buxade lo que le dijo a la cara al Ocupa de la Moncloa. He empezado diciéndole que pasará a la historia y pasará. Pasará a la historia como el presidente perjuro. Pasará a la historia por destruir las garantías del Estado de Derecho. Pasará a la historia por intentar destruir todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con esfuerzo. Pasará a la historia como el presidente que no puede caminar por las calles de España por miedo al pueblo español. Y lo peor aún, usted es responsable de lo que le pase a España y a los españoles si esta ley se aprueba. Pero no se apure, ni sus denuncias, ni sus amenazas nos van a callar. Vamos a seguir adelante con los españoles en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Frente al tirano, movilización permanente. Muchísimas gracias. Bueno, pues así concluía un discurso de Jorge Buxadec, que si no lo han visto entero, se lo recomiendo. Son tres minutos y pico. Pero vamos, merece la pena. No sé cómo vieron ustedes la comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Adelante Javier, ahora empieza. Yo me alegré, por un lado me alegré de cómo este hombre se retrató y quedó a la vista no solo de los españoles, sino de los europeos. Y por otro lado me sentí humillado, muy humillado, porque me hubiese gustado que la presidencia de turno de la Unión Europea hubiese recaído en un presidente decente, en un país en orden, en un país con un Estado de Derecho impecable, una democracia impecable, con una economía en auge, con una ciudadanía educada, con una serie de elementos y haber estado allí y haber podido decir, haber sentido ese orgullo natural de ser español y sentirte más o menos dentro de una comunidad que vale la pena, que la vale. Pero me encontré con un personaje siniestro que además había perdido por completo los papeles, no sabía ni dónde estaba y que ni corto ni prezo. Eso traslada la bronca que la costumbra hacer en el Parlamento Español o en la política española. Bueno, el Parlamento lo cierra cuando le apetece, es decir, incluso lo deja sin actividad si le place. Pero llegar al Parlamento Europeo, que tiene muchos defectos y que tiene muchas cosas que normalmente nosotros decimos, pero que una de las virtudes que tiene es que hay un cierto decoro, hay un cierto protocolo, un saber estar, no se permiten este tipo de broncas. Y claro, yo creo que allí debieron, verdaderamente, dicho en castizo, alucinar cuando ven a este personaje las formas y maneras, diciéndole al señor de la CDU, del demócrata cristiano alemán, Weber, echándole en cara más o menos el pasado nazi de los alemanes. Una cosa llevando lo que es la gresca nacional, esta cutre que él, esa polarización, ese muro de progreso, que nos quieren poner a todos a marcha martillo, trasladándolo ahí. Fue bestial. A mí me parece que no creo que exista en los anales del Parlamento Europeo una jornada como esa. Creo que es una absoluta novedad. Con un matiz, y es que Pedro Sánchez no solamente es el presidente del gobierno de España, sino que es el presidente de turno de la Unión Europea. Por lo tanto, había una especie de doble, vamos a decir, exigencia de solemnidad y de institucionalidad que evidentemente él truncó. Él es un especialista en exportar conflictos, porque él vive felizmente en el conflicto, en el ataque, en el golpe. Y él era feliz ese día. Él es un Gary Cooper, el Gary Cooper de Tetuán, que ha conseguido, porque nació en el barrio de Tetuán, igual que su hermano el músico, han conseguido exportar uno la no música y otro la antipolítica, en este caso, al Parlamento Europeo. Tanto el discurso de Dolores Montserrat como el de Jorge Buxade fueron buenos. Incluso la interrupción canina fue buena, porque ya que el propio Partido Social... Si acaso algún espectador nuestro no lo sabe, es que después de que termina de hablar Pedro Sánchez en su intervención, de repente empiezan a sonar ladridos dentro del Parlamento Europeo. Al parecer el perro guía de uno de los diputados, una de las personas que estaba de visita, pues prorumpió en ladridos y, bueno, pues provocó la hilaridad de los presentes. Por esas paradojas de la política, de la retórica y, sobre todo, de la mendicidad ahora mismo intelectual que hay en la política española, quiero recordar que la juventud socialista, el propio Partido Socialista, hizo de un meme llamado Perro Sánchez, virtud en la campaña electoral del 23J. Por lo tanto, Perro Sánchez estaba ahí. O sea, ellos llegaron y ladraron. Perros ladran. Bueno, dicho eso, es verdad que se ha retratado públicamente, es verdad que hace feos, es verdad que incluso exterioriza un ataque a Alemania a través de lo que es una de las huellas más innombrables que es precisamente el Tercer Reich, algo que no se habla porque hay una especie de acuerdo tácito de intentar, que no se hable de ciertas cosas, a él le da absolutamente igual. Él ha exportado su conflicto narcisista a Israel, ha exportado su conflicto narcisista a Argentina y ahora es que él exportará el conflicto al corazón de Europa, una cosa que no había hecho absolutamente nadie en sus sanos cabales. Pero diré una cosa, nosotros que somos personas letradas y que tenemos unos espectadores que además son gente que cree en el Estado de Derecho, cree en la libertad y cree en lo que es el orden constitucional, nos parece todo esto de una insolencia intelectual y ética absoluta. Pero me da la impresión que en su burbuja sociológica, por lo que yo he podido ver también en las redes sociales, ha sido aclamado por la izquierda, porque le han llegado a decir, por fin has dado una bofetada al Partido Popular Europeo que tanto te estaba atacando. Es decir, él cuando interviene, incluso cuando le gira la espalda y se levanta delante de Weber, lo hace como un gesto para los suyos, porque él actúa para los suyos. Y en política, y esto es algo que lo he dicho reiteradamente, seguiré diciéndolo reiteradamente porque el tiempo no ayuda, y lo hemos hablado alguna vez, Luis, hay dos tipos de hacer política. La política de la retórica, que es la política parlamentaria, donde hay grandes parlamentarios, pero al fin y al cabo es dialéctica, y la política de los hechos y de las decisiones que tienen eficacia jurídica. Hoy, quien domina el tiempo y los actos con eficacia política y jurídica, se llama Pedro Sánchez. Se llama Pedro Sánchez porque es un inmoral, que al sumar en ese bloque granítico, con esas fuerzas centrífugas, que quieren romper España, sabe que tiene el control del tiempo y el control de la gobernabilidad. Va a ser meses muy largos, porque podemos caer ahora mismo, la sociedad española puede caer en la frustración y en la desafección, porque esto va a ser realmente largo. Bueno, estamos en una situación, coincido completamente con lo que dice don Mario, bastante calamitosa, porque Pedro Sánchez, efectivamente, incluso aunque seamos conscientes de que su posición es cada vez más débil, de que esta legislatura, pues sí, tiene mayoría, pero es una mayoría ya tan, 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 tan holgada, que no tiene más remedio que bailar al son de la música que le tocan todos y cada uno de sus socios, aunque seamos conscientes de eso, pues la realidad es que el que está en Moncloa es él, el que controla el boletín oficial del Estado es él y parece que no tiene ninguna intención de parar en su carrera hacia el golpe de Estado. Bueno, habría una manera de que ese golpe de Estado parara, habría una manera, además, pues sencilla, que evitaría cualquier conflicto civil, que es que alguien en el Partido Socialista hiciera algo. Bueno, a eso se dirigen algunas apelaciones que estamos escuchando estos días, como esta de Juanma Moreno, escuchen. A mí como ciudadano me sorprende, me entristece y creo que alguien, alguien en el Partido Socialista debería asumir un punto de liderazgo moral dentro del partido y recuperar ese partido de izquierda, de centro izquierda, que lo necesitamos, necesitamos al PSOE en España. Un PSOE de centro izquierda, un partido sensato, razonable y constitucional, puede llegar a acuerdos con el PP en muchos campos, en muchos ámbitos y en muchos objetivos. Y eso es lo que desea y quiere la mayoría de los españoles. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede. Pero de luego, yo estoy triste porque el PSOE, sin duda alguna, el PSOE que yo he conocido, el PSOE que yo he admirado y el PSOE, el que yo le he tenido respeto, ese PSOE hoy ya no existe. Hombre, yo creo que aquí está un poco sobreactuado por parte de don Juanma Moreno, porque hay que recordar que don Juanma Moreno llegó a la presidencia de Andalucía después de una campaña que inauguró posando con un cartel delante de un puticlub que se llamaba Don Ángelo, que era donde se iban a gastar el dinero los socialistas de Andalucía. Entonces, él posaba delante para denunciar precisamente eso. Con lo cual, oírle ahora a don Juanma Moreno decir el PSOE que yo he admirado, choca un poco. Pero entiendo que lo que está haciendo es un ejercicio retórico para tratar de apelar a ese PSOE bueno, que no sabemos si existe. ¿Existe el PSOE bueno? ¿Habrá reacción en el PSOE bueno? Luego escucharemos algunas declaraciones de algún personaje. Vamos a ver, en la vida misma y en la política, lógicamente, hay que distinguir entre lo deseable y lo realizable. Claro que sería deseable que hubiera otro PSOE, pero hoy por hoy no realizable. ¿Por qué? Porque las estructuras del partido, no solo en el PSOE, si hoy Pedro Sánchez dice que todos tienen que decir que Bin Laden es un demócrata, todos van a decir que es un demócrata. Es así de claro. Bueno, porque el gregarismo acrítico, el absoluto sentimiento de sumisión, los lacayos de la política dirán lo que diga el presidente por una razón de subsistencia. ¿Cómo va a haber algún diputado que diga algo diferente a lo de Pedro Sánchez? Porque se obligaría a convocar nuevas elecciones y ese señor ya no iría en listas y dejaría de cobrar 6.000 euros limpios. Esto se ha convertido en un ejercicio profesional de supervivencia. Por lo tanto, no hay dos partidos socialistas sobre el español. ¿Que hubo un partido socialista posibilista en la transición? Lo hubo. Como fue un partido corrupto, que se desangró. La Rosa, las espinas, los pinchaban por todos los lados al final. Es más, el propio Felipe González en el año 95-96 comienza ya cierta escalada para intentar poner un muro a la derecha, viendo que al final había que empezar ya a reforzar los muros contra lo que era el avance de José María Aznar y la derecha que llegaba a España. Lo voy a poner como un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Yo, imaginemos que me quiero casar con una mujer. Lo digo por aquello de intentar llegar a acuerdos con el Partido Socialista o el español. Ese Partido Socialista es una mujer. Resulta que esa mujer ni cree en el matrimonio y además me ha repudiado a mí. Yo puedo estar insistiendo todos los días diciendo que quiero casarme contigo, pero es que no se va a casar conmigo. Primero porque no cree en el vínculo matrimonial. Y en segundo lugar, porque es que me ha repudiado públicamente. Es que soy todo lo contrario a lo que ella quiere. Por lo tanto, a un bloque político solo se le gana por la vía del bloque. No por la vía de la persuasión. Me gustaría que hubiera otro Partido Socialista o el español con el que llegara a acuerdos. Bueno, a mí también, pero es que no existe. Por lo tanto, a ver si nos queda claro que si alguien ha constituido un frente de batalla, ese frente se le gana con otro frente. Y como no se tenga claro eso, esto va a ser un ejercicio estéril de retórica política. Apelar efectivamente a otro Partido Socialista, yo es que soy mi crítico con este tema. Siempre lo he sido. También he tenido amigos socialistas, eso no quita que haya personas decentes. En todas partes hay siempre buena gente. Es decir, me recuerda este tuit que ha puesto el community manager de la Policía Nacional, diciendo que no debemos hablar de estas comidas de Navidad de empresa, de política ni de fútbol. Yo creo, yo precisamente me he educado o he vivido una época en la que en España se podía hablar de todo, y hasta caloradamente no pasaba nada. Es decir, hoy en día parece que eso es imposible. Y eso es uno de los mitos. Pero bueno, apelar a un Partido Socialista que no existe, que ha sido el que ha sido siempre, es que no solo eso. Hablabas ahora mismo de que ya al final Felipe González empezó a levantar muros, es verdad. Pero es que precisamente cuando se carga la separación de poderes, cuando hace esa ley orgánica, la declaración de la propia ley, lo que tiene un nombre técnico, yo soy leguleyo, pero por una forma, la exposición de motivos de esa ley orgánica es básicamente lo que Sánchez está diciendo ahora. Es decir, la exposición de motivos era decir que no era democrático que los jueces eligieran unos a otros en una democracia. Es decir, que quien tenía que hacerlo era donde estaba la soberanía popular, que era en los diputados que nombran los jefes de los partidos. Es decir, y ahí empieza ya a retorcer bastante lo que puede entenderse como una democracia en el sentido de que tiene un balance de poder, una separación y un balance de poderes. No tiene por qué nombrarse todo a través de una especie de junta popular, es decir, los jueces pueden ser un poder independiente, precisamente necesitan ser un poder independiente, igual que el Ejecutivo tiene que ser un poder independiente. Pero el Partido Socialista nunca ha creído en eso, realmente no ha creído en eso. Es que, y separo de ahí, digo, a los buenos personas que son socialistas, sí tienen ese criterio democrático y lo tienen personalmente, lo tienen ellos. Pero el Partido Socialista como aparato de poder nunca ha tenido esa convicción. Y no es de ahora, es que ha ido de menos a más, si acaso, de menos a más. Lo que estamos viviendo ahora, este muro de progreso, que no es más que el frentismo, como forma de hacer política, es una cosa que nace con aquella micrófona abierta de Zapatero de que nos conviene la tensión. Es decir, es la continuación de aquello. Y eso, a su vez, es la continuación de los Doberman, aquellos del spot de publicidad, de la campaña de Felipe González, de que viene la derecha. Es más, cuando todavía no existía ese supuesto PSOE de ahora de Sánchez, cuando ganó por segunda vez el Partido Popular, ya con mayoría absoluta, personajes muy moderados, como Peces Barba y compañía, escribían verdaderos artículos incendiarios en el diario de cabecera del país, casi llamando a la... que viene el fascismo. Y llamando a la insumisión, a la aplicación de las leyes del Partido Popular. Peces Barba llegó a decirlo. Hay que acordarse de las cosas. Yo no quiero hacer sangre de decir yo... Es necesario llegar a acuerdos, pero desde luego, con esto, con esto es imposible. ¿No se puede llegar a acuerdos con esta persona que vamos a ver en el siguiente vídeo? Me duele ver, sinceramente, como ciudadano, la cantidad de cosas que le toca hacer al gobierno, no porque le guste, sino porque no le queda más remedio. Y eso siempre, pues, bailar al sol que te plantean otros, pues siempre es feo. Me molesta que, sinceramente, ver a personas a las que todos tenemos que respetar en sus cargos, que se tengan que someter a la voluntad y al capricho de... O sea, es que bailar al sol y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente, no puedes traer nada. ¿Ustedes se creen una palabra de lo que dice Emiliano García Page? Por hecho, hechos un amor, es una buena razón, es decir, no sé qué ha hecho este señor aparte de rajar. Es que raja un día y al día siguiente, cuando llega la hora de la verdad, digo, está a partir un piñón con el partido, o sea, ¿no? Él hace honor a su apellido Page. Él es un Page. Un Page, sí. Es un Page del rey mago Sánchez. Y es verdad que espasmódicamente, de vez en cuando, formula comentarios. Yo no dudo que a él, yo conozco bastante a Emiliano, no dudo que internamente, igual que conozco mucho a Javier Lambán, que he dicho siempre que soy amigo suyo, o sea, no dudo que ellos tienen una irritación interna, pero les puede más su instinto de pertenencia, de identidad a partido y de necesidad económica. Esa es la realidad, no nos llevemos a engaño. O sea, aquí hay dos pulsiones. La pulsión intelectual interna, que yo estoy convencido que sufren los dos, he hablado con ellos. Y, sobre todo, he hablado con Javier Lambán muchas veces. Pero, desde luego, luego hay otra pulsión que es mayor, que es sobrevivir en política. Esto es un problema. Los partidos políticos son esto. Y este es el gran drama. Este es el drama. Este es el drama que vive España. Este es el drama. Y nadie se va a levantar, ni aquí ni en otro partido político. O sea, aquí no va a haber rebelión en la granja. Esto es el señor de las moscas político. Aquí hay que matar a uno y se mata a uno. Y van todos matando. Esto, de verdad, es muy escoria. Ahora que está muy de moda lo de la palabra escoria. Y esa es la realidad de este país.